Hasta el momento no se ha encontrado la cura para el VIH. De acuerdo con las últimas cifras reveladas por el Instituto Nacional de la Salud, en Colombia hasta mitad de año del 2016, se presentaron cerca de 302 casos de muerte por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Asimismo, cifras reveladas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, afirman que en el mundo habitan cerca de 33 millones de personas que padecen esta condición. No obstante, aunque hasta el momento no se ha encontrado la cura para el VIH existen diferentes cuidados que ayudan que resultan útiles para controlar la enfermedad, combatir la infección y fortalecer el sistema inmunológico con el fin de evitar contraer otros virus, gripas e infecciones. El VIH es una enfermedad crónica, esto quiere decir que permanece con la persona el resto de su vida. Sin embargo, existen una serie de aspectos a tener en cuenta para controlarla en el portador y tener una mejor calidad de vida aseguró el Dr. Santiago López Barrera, médico internista, epidemiólogo e infectólogo, adscrito a Colsanitas. Por esta razón, es importante que las personas que sufren de VIH tengan en cuenta las siguientes recomendaciones para controlar el virus. 1. Ser responsable y comprometido con su tratamiento. El tratamiento antirretroviral, TAR, es una combinación de medicamentos de toma diaria para evitar la replicación del virus en el organismo. No solamente es importante ceñirse al tratamiento con antirretrovirales y a los demás mecanismos de acción a diferentes niveles, también es relevante el inicio temprano del mismo tan pronto conozca el paciente si está infectado, esto ayuda a reducir la multiplicación del virus en el organismo, y sobre todo, a postergar la progresión asida. 2. Realizar pruebas de sangre cada 3 a 6 meses. Es importante hacer seguimiento a la progresión del virus en el organismo. De esta manera, el paciente debe realizarse un examen de sangre para el conteo de las células CD4, que son parte del sistema inmunitario y responsables de hacer frente a la infección por el virus. Lo ideal es que en el conteo se alcancen niveles lo más cercano a los normales. 3. Tomar precauciones. Consulte con su médico tratante la posibilidad de vacunarse contra la gripe para mantenerse saludable y evitar contraer este virus y el resfriado que puede evolucionar a una neumonía. Es importante tener en cuenta que los pacientes portadores son más propensos a contraer enfermedades e infecciones ante las cuales pueden presentar complicaciones. 4. Investigar y conocer qué es el VIH. No existe un solo tipo de VIH, hasta el momento se han identificado el VIH-1 y VIH-2. El primer tipo de VIH es menos agresivo y está asociado con una progresión más lenta a desarrollar el SIDA, mientras que el segundo es propio de la región oriental de África. Los pacientes portadores de este virus deben protegerse ya que aunque sea portador está expuesto a una segunda infección de otro tipo de VIH distinto al que le han diagnosticado. Esto sucede si no se toman precauciones para evitar el contagio, como por ejemplo, si sostiene relaciones sexuales sin preservativo con otro infectado. 5. Llevar un estilo de vida saludable. Mantener una alimentación sana y equilibrada contribuye a que el organismo pueda hacerle frente a la infección, además, aporta energía y ayuda a mantener el peso, pues con el desarrollo de los síntomas puede presentarse una pérdida significativa. Es fundamental incluir en la dieta buenas fuentes de fibra, proteína, frutas y vegetales. También es recomendable que se aumente el consumo de vitaminas y minerales que son indispensables para proteger el sistema inmunológico y hacer ejercicio regularmente que ayudará al paciente a mantenerse activo y a sentirte mejor anímicamente. Hasta el momento no se ha encontrado la...